¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De la KD! 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 ¡Dia! ¡El Matador que se mete al área y tira una bomba! ¡No llegaba ni Spider-Man esa pelota! ¡Se cae la general damas y caballeros! ¡El clásico Satiño de Celeste lo hizo Callicón en el minuto once! ¡Expulsado, Claudioto! ¡Le canto, el premio! ¡Le canto, el premio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, 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 gol ¡ fashioned verbos! Oïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Panhard and No le pasa nada, no le pasa nada. ¡Gooooolloll! 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 De la Academia, de la Academia, de la Academia, de la Academia! Y un día 19 de febrero, volvió el conejo, señoras y señores, Se acerca Pascuas y claro, Arce está presente. Perdió una pelota increíble en la salida al conjunto del Porboisa. Ahí tira destina y bien, Antunza. Superpoderes de Tino que te convirtieron en Macay. El centro que viene por arriba, por el cuarto, aquí está. ¡Gol! Ahí tira destina y bien, Antunza. Superpoderes de Tino que te convirtieron en Macay. El centro que viene por arriba, por el cuarto, aquí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De la KD, de la KD, de la KD, de la KD, de la KD! ¡De la KD, de la KD, de la KD, de la KD! ¡Volvieron los días en ésta, señoras y señores! Se ha ido tocando al centro aquí en el quinto, la KD, aquí está. Y en área, señoras y señores, se detuvo la cabritusa para el quinto, ¡Qué golazo! ¡GOOOOOOL! ¡Gooooooooool! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De la AKB! ¡De la AKB! ¡De la AKB! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se terminó, se terminó aquí en el estadio. Hernando Silas, damas y caballeros. Con gol de penal de Callejón. El conjunto de Bolívar.